En la víspera del Día de la Independencia, el diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad y el legislador porteño por la Libertad Avanza tuvieron un breve pero intenso diálogo en la red social X, antes conocida como Twitter. El desfile militar del 9 de julio en manos de Miley y Victoria Villarruel equivale a una reivindicación de la dictadura. Es una escenificación fascistoide para intimidar a los trabajadores y avanzar en la instauración de una dictadura civil, denunció Solano. Lloran dictadura por cualquier cosa, pero son los primeros en prender fuegos autos, atacar a la policía, tirar molotovs en sus piquetes, destruir las calles y demás. Solano, deja de comerte el cuento, no sos tan importante, les respondió el excandidato a jefe de gobierno de la ciudad. Por el momento, fue el diputado del FIT que se quedó con la última palabra. Ustedes lloran golpe por cualquier cosa para justificar la represión a los trabajadores y a la oposición, mientras hacen desfiles militares para reivindicar a los verdaderos golpistas, arremetió. A la discusión se sumaría más tarde el autor de la biografía de Javier Miley, Nicolás Márquez. Si Solano es el representante de los trabajadores en Argentina, cabe concluir que no hay trabajadores en Argentina, sacó el 0,5% en las últimas elecciones, lo chicaneó.